Con mucho gusto le enviamos el correo de Marta Delgazos a mi grupo La Resistencia desde Auction, California mandando un saludote y un gran abrazo a toda la familia Delgazos que dice más o menos algo así, márcale, Adrián Las notas de este corrido suenan un poco diferente Pues no es para cualquier persona, para una dama imponente Su nombre es Marta Delgado, dejaré que se presente Temperamento muy duro, se prende sin respeto Pero si eres de tu agrado, ella te brinda de besos Cuidado por si lo venden, te abre puertas pa'l infierno Los gustos que se le antojan, se los complace la dama Pero eso se hizo el trabajo, pa' disfrutar sus ganancias No hay que ser un día festivo, para jalar a la banda Mis hijos son mi alegría, lo que más quiero en mi vida Mis tres varones que tengo, que son toda mi alegría De la flor es la más bonita, mi hija chila consentida Un saludo a mi familia, que se encuentra allá en mi rancho Nunca me olvido de ustedes, mis padres lo aman sagrado Si quieren saber quién soy, pregúntenle a Lupe Delgado El corrido en Marta con mucho gusto, Grupo La Resistencia Y te voy a chan